El Fondo de Población de Naciones Unidas ya dispuso la donación de 3.000 de estos implantes que en principio estarán dirigidos a jóvenes y adolescentes de Montevideo y un departamento del interior del país. El sistema se aplica con éxito en otras partes del mundo, por ejemplo en el continente europeo y brinda una cobertura de 3 años con una única colocación. Estamos hablando de un método que tiene una tasa de falla de 5 mujeres cada 10.000 en un periodo de uso durante un año. Es de los métodos más seguros que existe, fundamentalmente vinculado a la facilidad de uso porque no requiere estar tomando una pastilla, utilizando un método que requiere un cuidado diario y al mismo tiempo es muy aceptable por parte del usuario porque requiere, como decía, cuidados mínimos y brinda una anticoncepción de altísima eficacia. Generalmente las pastillas anticonceptivas contienen dos hormonas, una de ellas es el estrógeno y la gran mayoría de las mujeres que no las pueden usar está vinculado al uso de esa hormona. Este implante tiene progesterona, por lo tanto muchas mujeres que no pueden usar pastillas anticonceptivas lo pueden utilizar, como son mujeres que tienen hipertensión, que tienen diabetes o otras condiciones de salud que no les permitiría usar anticonceptivos orales y sí pueden usar el implante. De ser aceptado por las mujeres uruguayas, el método podría incluirse en la canasta básica de prestaciones. El Fondo de Población de Naciones Unidas capacitó a los médicos uruguayos en la técnica de la colocación. Eso va colocado debajo de la piel del brazo, es muy parecido a cuando a uno le hacen una punción para sacarle sangre o para colocar una vía. Es más sencillo porque esto no va colocado en la vena, sino simplemente en el tejido adiposo que está abajo de la piel y ahí queda implantado, duele un poco la colocación, se hace con anestesia local. ¿Y qué material es? Ahora se los voy a mostrar, es como una barrita de plástico que tiene una hormona que se va liberando lentamente y eso genera a nivel del organismo inhibición de la ovulación, por lo tanto al no ovular la mujer logra una anticoncepción muy efectiva a lo largo del tiempo. Gracias por ver el video.